Muy bien, estamos ahora con Luis Arguelles, gerente del proyecto Conga, a ver si estamos en comunicación con él. Señor Arguelles, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches Jaime, encantado de estar en tu programa y de poder comentar contigo temas del proyecto Conga y de la actualidad aquí en Cajamarca. Bueno, usted mismo ha anunciado un fondo social con 130 millones de soles como capital semilla, digamos. ¿Cómo es esto de fondo social, capital semilla? ¿A qué se va a destinar este recurso? Mire Jaime, atendiendo a uno de los pedidos hechos específicamente por nuestro presidente, el señor Ollanta Humala, nos solicitó dentro de su mensaje del mes de abril el implementar un fondo social. Y en este sentido nosotros estamos atendiendo el pedido y hemos tomado la decisión de poner sobre la mesa 130 millones de soles como capital semilla, que se desembolsará en un plazo de 10 años y que también tendrá como finalidad atraer otros capitales que se añadan a este capital semilla para poder así hacer una conjunción de fuerzas y de esfuerzos tanto de la empresa como del gobierno y también de algunas otras instituciones como ONGs que se dedican a proyectos de desarrollo. En este sentido, nosotros tenemos el firme propósito de invertir este dinero en generación de proyectos de desarrollo plasmados en sistemas de agua potable, micro reservorios, canales de riego, electrificación rural y otros proyectos que lo que van a hacer es plasmar ese beneficio que la minería trae a las regiones en cosas palpables a lo largo, como repito, de estos próximos 10 años. Y esto sería en el área inmediata al proyecto Conga, ¿no es cierto? Me imagino. Eso es correcto. Va a ser en el área inmediata y también en otras zonas un poco más alejadas. Estamos ya identificando los lugares donde se van a hacer estas inversiones, porque, como entenderás, tienen que haber condiciones para poder, sobre todo, hacer los micro reservorios y a partir de ellos los sistemas de agua potable. Bueno, se ha hablado de los cuatro grandes reservorios, digamos, que almacenarían 10 millones o 13 millones, creo, de metros cúbicos, pero además se ha hablado de 120 micro reservorios. ¿A esto se refiere usted o estos son aparte de los que acaba de mencionar? Justamente me refiero a estos 120 micro reservorios que serán construidos con el dinero de este fondo social. ¿Pero eso van a ser construidos ahora en estos dos años o van a ser construidos a lo largo de los 10 años? La intención es construir a lo largo de los próximos 10 años, no solamente los micro reservorios, sino los sistemas de agua, los canales, la electrificación rural. Ajá, o sea que, bueno, pero los reservorios grandes estarían listos en menos de dos años, según se ha dicho. Eso es correcto, Jaime. Pero se va a poder usar... Tal como hemos anunciado en días... Perdón, pero si van a estar listos en menos de dos años, el agua regulada que van a tener, se va a poner a disponer de ella, ¿cuándo? El agua estará disponible desde el primer día en el cual se terminen los reservorios, corriendo a través de las quebradas y de los canales que ya hemos construido. Nosotros ya tenemos construidos más de 90 kilómetros de canales como parte de nuestro trabajo social en los tres años anteriores del proyecto Conga. Y el agua estará disponible a partir del primer día en que los reservorios ya estén construidos. Conforme ya tengamos el agua disponible, iremos gestionando estos otros micro reservorios, estos canales adicionales y estos sistemas de agua que estamos planeando. Hay que tener en cuenta que estos 120 micro reservorios recibirán también agua de lluvia y esa agua será independiente de los grandes reservorios que tendrá el proyecto minero Conga. ¿Y cuándo se comenzaría a construir los reservorios, los reservorios grandes? Nuestra intención, Jaime, es iniciar ya los trabajos preliminares en los próximos días. En cuanto veamos que tenemos las condiciones adecuadas de seguridad, las condiciones ambientales, las condiciones sociales, iniciaremos los trabajos en los próximos días. En estos momentos estamos haciendo las labores previas, definiendo los paquetes de contratación para los contratistas, que dicho es paso, van a ser contratistas locales de la zona de influencia, programando la contratación de gente que también va a priorizar, atendiendo otro pedido de nuestro presidente, la mano de obra local. Es decir, estamos ya haciendo todos los preparativos y siguiendo todos los procedimientos para iniciar los trabajos en los próximos días. ¿Y qué percepción tienen ustedes en este momento? ¿Hay condiciones sociales o todavía, digamos, que la resistencia en la zona misma, en Bamamarca, en Selendín, etcétera, es todavía muy aguda? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que con estos anuncios y con este mensaje, si bien es cierto, han habido algunas reacciones puntuales de algunos líderes y personajes que han promovido este paro, consideramos que con el anuncio de que el agua viene primero y las instalaciones mineras se están postergando hasta tener el agua, vamos a poder aplacar esa inquietud y esas posibles dudas que puedan quedar en algunas partes de la población de Cajamarca, de Selendín y de Bamamarca. A nosotros nos corresponderá mantener y reforzar este proceso de comunicación hacia las zonas rurales y también urbanas para justamente tratar de comunicar, informar sobre el proyecto y sobre esta iniciativa y esta decisión que es el agua primero y la mina después. Tenemos confianza de que con esta decisión tomada por la empresa vamos a poder tener las condiciones para iniciar los trabajos. ¿Se ha iniciado una campaña de comunicación en ese sentido, en esa línea? Sí, efectivamente, ya venimos socializando dentro del área de influencia los trabajos que vamos a hacer. Nosotros en Cajamarca nos encontramos en un proceso de socialización a nivel urbano en distintos ámbitos para presentarles el proyecto, para presentar la alternativa de desarrollo que significa el proyecto y conforme se ven las condiciones estaremos yendo también a las zonas de Selendín y de Bamamarca para hacer lo propio. Bien, Ingeniero Arguelles, muchísimas gracias por su participación en la hora N y suerte pues en este cometido. Me imagino que usted debe estar, digamos, con un cierto nivel de adrenalina en este asunto. Bueno, sí, más que nivel de adrenalina, Jaime, realmente para mí es un orgullo poder estar liderando un proyecto como Conga. Independientemente de algunas voces antisonantes, nosotros tenemos el firme propósito de desarrollar el proyecto porque tenemos la firme convicción de que es un proyecto positivo, de que es un proyecto que trae desarrollo y que es un proyecto que va a traer muchos beneficios no solamente para la región, sino también para nuestro querido país. ¿Cuánto va a generar impuestos? Bueno, nuestras estimaciones son del orden de los 3.000 millones de dólares a lo largo de los 19 años de producción del proyecto, entre 600 y 700 serán en regalías y alrededor de 2.300 millones de dólares en impuesto a la renta. Como sabemos, la mitad del impuesto a la renta, el 50%, regresará a la región a través del canon. Es decir, estamos hablando de 1.150 millones de dólares que vendrían a la región Cajamarca. Nosotros, te comento, hicimos un cálculo rápido hace algunos días y esto representa 15 millones de soles mensuales todos los meses que regresarían como canon a la región Cajamarca a lo largo de esos 19 años de operación del proyecto Conga. Correcto, Ingeniero Gueyes. Ahora sí, muchas gracias. Buena suerte. Encantado, encantado. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, la minería, entre otras cosas, es la palanca que tenemos para que podamos desarrollar educación, infraestructura, servicios públicos, mejorar los sueldos y salarios. Es decir, la minería, si la desarrollamos bien, sirve para que se capitalice luego en educación, e infraestructura. El país necesita, necesita gran inversión minera. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Ricardo Cotrina, del colectivo Proca Cajamarca.